rayones letras del alfabeto ucraniano colores y figuras llenan este muro de la oficina de la agencia para refugiados de las naciones unidas en varsovia un espacio habilitado en 2022 para asistir a las familias ucranianas esto es una especie de graffiti no que ha sido al principio espontáneo y al final se ha dejado esta pared para los niños incluso un momento dado había como escalones para que puedan llenar todo toda la pared y creo que para los niños es una manera de de expresar lo que tienen dentro no y para nosotros ha sido un placer no si tú estás en tu casa y tu niño pinta en la pared creo que es no es una cosa que te gustaría mucho pero aquí al revés dibujos como este hechos por un niño ucraniano muestran el sentimiento de lo que ha sido este último año desde la invasión rusa a ucrania y aquí en el centro de recepción de agnur en varsovia los pequeños tienen la oportunidad de expresar esto con dibujos e inclusive rayando la pared ayuda a la terapia también para que los niños expresen lo que tengan lo que tienen dentro y ha sido un espacio al principio como he dicho de creación y nosotros que hemos ido añadiendo han sido las los diferentes diferentes dibujos que han ido haciendo también en la parte donde que está dedicada al al cuidado de niños aquí en este centro tarik argaz vocero de agnur en polonia asegura que este muro representa un oasis para los pequeños en medio del conflicto y sus consecuencias y creo que este momento les aíslan un poco de todos los problemas que tienen y pueden volver a ser niños pueden volver a dedicarse a lo que realmente deberían estar que es disfrutar de la vida pintar jugar con otros niños y olvidarse de las guerras celia mendoza voz de américa varsovia